Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual Pero eres la lista y me tratas mal Música Y antes de poder apurar Cuanto te quise y te quiero En toda vida Adiós, amor Te voy y decir Esta vez para siempre Me voy sin marchar atrás porque sería fatal ¡Adiós, amor! Yo fui de ti el amor de tu vida No me dijeron a mí, no me dijeron Como me duele perderte Me designa y olvida de que Hoy que me fallaste Hoy que me fallaste Hoy que me fallaste